¡Suscríbete al canal! Este es un campeonato que se debe festejar y bienvenida sea la vitrina. Pues bien, ya necesitamos un buen refuerzo. Primeramente Dios y yo sé que sí vamos a ser campeones de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Pocho! ¡Vamos! ¡Arme! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Siempre dicen lo mismo cuando ganan un torneo así. Pero si hubieran sido ellos, si hubiera valido. Pero igual, el campeonato nadie nos los quita. Duele mucho, pero a pesar de lo que pasa aquí seguimos, no pasa nada. ¡Arrevo! Aquí seguimos. ¿Desde Ontario? Desde California aquí venimos a apoyar. La gente que siempre está, que siempre se ha quedado, que nunca ha dejado de apoyar, que posiblemente mucho lo vemos como una copa a la que no vamos, a la que posiblemente la gente no pueda estar por el trabajo, pero aquí está su gente, que a pesar del resultado aquí sigue quedando, que no ha dejado solo el equipo y que siempre ha estado. Jugaron como jugaron antes. Esta vez no sé qué les faltó, no jugaron con ganas, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!